qué tal amigos y amigas de trail running review estoy en merrill viendo novedades para la próxima primavera de 2023 y una de las zapatillas que se actualiza en esta primavera de 2023 dentro de la colección de trail running son estas merrill antora 3 la tercera versión de la zapatilla específica para mujeres específica para chicas que es el equivalente a las nova 3 está para chicos está para chicas que tienen de distinto es una cuestión de tallas no no sólo eso va mucho más allá tiene una tecnología específica la q form 2 para poder adaptar a la morfología de las mujeres para poder adaptar a la pisada y es que evidentemente somos distintos la propia morfología hace que pisemos distinto y hace que en las chicas tengan una tendencia natural a la pronación por lo tanto se incorpora esta tecnología con distintas densidades dentro de la media suela para intentar alinear y ayudar a la transición de la pisada ahora os enseñaré la media suela suelta y lo podréis ver un poquito mejor aparte de para chicas evidentemente son estas antora 3 para qué uso le vamos a dar pues es una zapatilla que busca el confort busca hacer un trail fácil un trail donde lo que prioricemos es ir tranquilos ir cómodos y seguramente casi también pues para andar para hacer ese caco ese speed hiking en zonas más montañeras los datos de estas antora 3 son 130 euros 250 gramos de peso y 8 milímetros de drop que tenemos también como novedades pues se ha hecho un poco más dinámica que la versión 2 vemos aquí como el rocker ese se ha hecho más acusado para facilitar la transición vemos que el pisar si tenemos un rocker más marcado al poner el peso hacia adelante pues facilitará la salida lo tenemos aquí zona del upper muy confortable acolchados generosos toda la lengüeta es una zapatilla que te la pones y te sientes cómodo la puedes utilizar incluso para el día a día para andar para llevarla durante las horas de trabajo también iremos cómodo con estas zapatillas zona de la media suela aquí es donde está el mayor secreto de estas antora 3 compuesto src de merrell un compuesto amable un compuesto duradero sobre todo y aquí es donde os enseñaré el despiece para explicaros lo que os decía antes que tienen de especial las antora y es que para facilitar esta alineación de la pisada cuentan con dos densidades distintas zona interior trasera un poquito más firme zona interior zona exterior trasera un poquito más más blandita y por el contrario aquí buscamos más dureza y aquí más blandito de esta manera se ayuda la pisada facilita la pisada y eso el cuerpo va un poquito más alineado y también no sólo va en la media suela también lo podemos ver en la propia plantilla por aquí delante parece así sin más pero aquí tenemos dibujado pues los distintas las distintas densidades ves que toda esta zona de aquí naranja interior más firme aquí también lo tenemos y aquí un poquito más blando con todo eso pues se crea una zapatilla que se adaptará a la perfección pues al cuerpo femenino finalmente zona de la suela vibram compuesto vibram como ya teníamos en las anteriores versiones pero con cambios un poco en el dibujo se han incorporado estos tacos tipo chevron que tenemos también en otros modelos de merrell como las long sky 2 de hecho lo cogen de allí han visto que funciona bien hacen que sea una que tenga un taco que tiene buen agarre y lo han incorporado aquí también se mantienen estos tacos un poco en forma triangular con el taco adaptativo que es estas islitas que tenemos en el interior del taco que ayudará al pisar pues tener más superficie de contacto y también el traction lag con estas subidas escalonadas que tenemos en algunos tacos es una suela que sin duda funcionará yo creo mejor en zonas compactas zonas donde no necesitemos un taco muy marcado ya que también se ha reducido un poquito muy poquito está ahora cuatro milímetros pero bueno el taco así bastante juntito y sin mucha mucha prominencia funcionará mejor en estas zonas compactas pero gracias yo creo estos tacos tipo chevron algo de polivalencia tendremos nosotros probaremos estas merrell antora 3 también las merrell nova 3 y os diremos qué tal funcionan aquí entre el running review puntocom si queréis estar atentos a más novedades como esa os puedes suscribir al canal de youtube nuestra newsletter o nos puedes seguir a nuestras redes sociales muchas gracias y hasta la próxima